¡Etu! ¡Dime! Comienza la cuadrilla de los chiquititos, ¿eh? Tres segunditos, ¿vale? Y cuidado de estar paso en banda, ¿eh? Recordad que el paso está en volante. ¡Jugamos el paso! ¡Por igual, valiente! ¡Esta es! ¡Venga del frente! ¡Todo controlado! ¡El son! ¡Pon! ¡Eso es! ¡Un pelín más lento el son! ¡La izquierda atrás! ¡La derecha adelante! ¡Bueno, bueno! ¡Mántelo ahí! ¡Dale un pelín más de paso, Edu! ¡Etu! ¡La derecha adelante! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Es un pelín! ¡Bien! ¡Juggestión! ¡Bien! ¡ Con la igual! ¡Pero después vamos a descu답ar...! ¿De qué tem' Eso? ¡Si! ¡V ά Tolerante! ¡Ah ¿Y nieto ya maté?! ¿De qué? ¡Es 1! Bueno, la derecha delante La derecha atrás La derecha atrás La izquierda delante Más la izquierda delante Bueno Manténlo ahí Dale un parís más de paso Vamos a darle paso a la clasera Esta es la derecha azul Esa es la derecha Bueno Bien trabajado Eso Bien trabajado Muy bien trabajado Ahora viene lo puesto La derecha delante Bueno Menos pasos Manténlo ahí, manténlo ahí no te aburro Con la izquierda delante Bueno Tenéis que aguantar los zancos Bueno 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 la derecha adelante tal como la anda andando sigue la derecha adelante bueno el son el son no me llame la derecha adelante la derecha adelante andando bueno bueno para eso ¡Suscríbete al canal!